A ver, es que el portal sin embargo acaba de subir una nota donde dice Rafael, gobiernas con la mierda Con la misma mierda de siempre O sea, a ver Refiriéndose al gobierno anterior de Mario Mario A ver, a ver, a ver, Viviana Tú eres una mujer central, no eres... Una mujer central, es una mujer muy central Y yo soy un hombre muy cambio Iba a decir centrada, perdón No, pero también soy una mujer central Bueno, tú eres una mujer ¿Cómo dijo? Porque no puedo creer, si lo dice rueda no lo creo Rafael, gobiernas con la misma mierda de siempre Eso dijo en entrevista Dos puntos, Juan Carlos Monagos Dos puntos, exige el panel Es que a ver, el contexto es que... Yo no puedo oír eso El contexto es que... Espérenme, espérenme Se acaba de ver mi convenio de publicidad Juan Carlos Monagón estaba hablando Cálmate De que alguna vez en una plática con Moreno Valle Mientras él era dirigente estatal del PAN Ajá Eso fue lo que le dijo a Moreno Valle en un reclamo Porque ya sabemos... Vamos a escuchar la expresión Lo dijo... Pero, espérenme, vamos a darle un contexto Se lo dijo a Moreno Valle de frente, Juan Carlos Lo cual es valioso En privado Sí, pero se lo dijo No se lo iba a decir El gobernador no es... Sí, pero espérenme El gobernador no es alguien que se... Tú lo has dicho a Rafael de frente No, porque yo no creo que gobierne con la misma mierda No, ¿sabes por qué? Porque te faltan... Vamos a... No, yo creo... Es que el hecho de decírselo... Yo no creo que gobierne con la misma mierda A ver, silencio, vamos a escuchar... Vamos a escuchar el video Yo noto en este gobierno un desprecio A todo lo que significa que los valores Se lo has dicho eso a veces Varias veces Y muchas veces ¿Cómo reacciona? Explota No, no le... Normalmente no le gusta ¿Y explota qué? ¿Puedes narrar un ejemplo? Puedo usar lenguaje artesanal Puedes usar clientes Alguna vez yo le dije... La niña no se espalda Alguna vez le dije Oye, Rafael, es que gobiernas con la misma mierda de antes Está toda la gente de Montenegro Santo Su respuesta fue Es que ustedes los panistas No saben lo de gobernabilidad Pues claro que no, Rafael Si no hay los panistas En gobernabilidad Eso fue una... De tantas y tantas y tantas Voy a decir algo muy importante Si ofendes a Juan Carlos Montragó Te voy a decir algo Mira, estoy así ¿Y saben por qué estoy así? Por el pantalón amarillo Está cabrón, la verdad Mi Jesús Manuel Tú sí te fuiste a comprar un kilo de gobern No cualquiera Se pone un pantalón amarillo para transmitir Me cae de mano Oye, yo te recuerdo Espérame Te voy a decir Todos los panistas que han estado en el gobierno De Rafael Moreno Valle Ajá Fernando Manzanilla No es panista El Quirca Sañón No es panista Mario Rincón Juan Pablo Piña Marcelo García Almaguer Marcelo García Almaguer Bueno Oye, es una multitud de Pablo Rodríguez Regordosa Todos los milianos Todos los milianos en este sexo El único los milianos en este sexo El único los milianos en este sexo Ha estado ahí, por amor de Dios Son gobiernos Ya me voy a seguir Una cosa diferente Es que Juan Carlos Quiera a sus amigotes ahí Eso es otra cosa Oye, no lo sé Oye, yo no le he preguntado a Juan Carlos Oye, pues que eran sus amigotes del yunque Rueda está muy indignado Porque lluevan los sobres amarillos Es que yo sí veo a los panistas ahí Sí, los que se asignaron cuando me asignaron A ver Échesele el sobrecito Por favor Ahí está Tu comentario Max, bro, bien No, pero ese no lo mandó Max Lo mandó quien Ah, Marcelo Ro Bien Oye, pero yo estaba diciendo Yo sí veo a los panistas ahí Claro Que no son los panistas que le gusten A Juan Carlos Rodragón Que de siempre Los sexistas Panistas afiliados en este sexo Oye, pero a ver ¿A quién iban a llamar? Ana Teresa Aranda No, no sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, esa señora Fue funcionaria Fue federal Fue secretaria Eso es lo de menos ¿A quién iban a meter? A la Osega dijo que se fue a vender al PRI Humberto Aguilar Coronado A la loquita de Lagunes Por Dios Pues a quién les querían meter A Osega de la ultraderecha Le voy a callar la bocota a este Yo lo hice Es que Rueda solo conoce a dos panistas En su vida Y esa es la violencia Orojo Orojo A Rafael Moreno Valle de esa manera Porque todos los que yo conozco Se le hincan Y le tienen pavor ¿Y sabes quién es el primero que le tiene pavor? Y va al mercado No, te voy a decir El primero que le tiene pavor Y la primera voz Si esto es cierto Del panismo tradicional Que tendría que estarse escuchando y alzando Es Lalo Rivera Lalo Rivera ¿Dónde está Lalo Rivera? De naufragón Lalo Rivera está desapareciendo Hablando de panistas tradicionales Ya nos tienen la información De este gran candidato Panista actual Panista El leopanista El piñapanista Él es pianista 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 Una gran idea Estas campañas estaban muy aburridas Hasta que llegó una piña a bailarnos Lo más ridículo Lo más ridículo era la de Jerobova Pero desde que apareció piña La piñita A ver Yo veo coincido En que Los lentes Los lentes De Juan Pablo Piña Se parecen a los de Juan Pablo Piña El amarillo Ah, no es el PRD No, el amarillo El amarillo es el mismo tono Bueno Pero a ver, espérense Espérense Lo que ustedes no han entendido Es que la piña tiene que ver Porque el Teciotlán Es conocido internacionalmente Por la producción Y venta De piñas Ah, no sé Supongo Le estoy tratando de encontrar un argumento O quizá No hay piñas en Teciotlán Y en Teciotlán Hay una gran empacadora de piñas Que da mucho empleo La sonrisa Parece la piñita que va volando La sonrisa es la misma El candidato es este Este candidato Ah, las No, no son azules Bueno Esa es la diferencia Las marcas azules Por ejemplo, una piña colada De amarillo con azul O algo así Amarillo, azul El premio a la ridiculez No, no es ridiculez Es una pena A todo esto Elmer Sosa El monero de cambio Que ganó dos premios nacionales De diseño El día de ayer Hizo un cartón Bastante ocurrente Sobre Pues Ideas para los candidatos panistas Y también quieren hacer sus botargas ¿No? Porque Algunos la tienen muy difícil Por ejemplo Rincón ¿Cómo haría una botarga? Pues un rincón Un rincón Con las covachitas Mira, ahí está Mario Rincón Y Genoveva Huerta A ver La huerta Genoveva Huerta Ahí está Genoveva Huerta Ah, pero ese más que huerta Parece un maizal Las huertas tienen mango Bueno, bueno Pero A mí me encanta La botarga de Mario Rincón A mí la que más me gusta Aunque mi debate es ¿Es un rincón o es una esquina? Es un rincón O es una esquina Podría prestarse a confusión ¿No? Mario Esquina O sea, es Mario Esquina O Mario Foco O Mario Esquina O Mario Ladrillo Bueno, pero ¿Y el otro qué? Podría ser Genoveva Pasto Genoveva Genoveva Maíz Genoveva Maíz Genoveva Milpa No, bueno Pero la mejor botarga Es la de Juan Pablo Piña ¿Qué horror? No, no La verdad Prefiero a Cabalán Metiendo su manita Sacando su manita Metiendo su manita Sacando su manita Bueno Nos vamos con las confesiones Inconfesables Compren la De Arturo Ruedas Las homoconfesiones 360 grados Mañana platicamos a fondo De los virreyes Un nivel De los virreyes poblanos Siguiendo este Pues esta Tendencia del libro De Ricardo Rafael De la Madrid Esto es Ya puede usted Conspirar Su revista 360 grados En el puesto Una portada Bastante Más cercano Polémica Fuerte Marcelo Amigo Bye Esta fue la primera emisión De la nueva temporada De nosotros los troles Gracias Gracias Repetición a las 10 de la mañana Gracias 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 por ver el video.